Soy niña que no prende fuego al hacerte el amor Perdóname el dolor, perdóname el dolor Contigo no siento lo mismo como antes mi amor Perdóname el dolor, perdóname el dolor Me pides un intento hoy nuevamente Pero no, pero no Pero no Mi amante, mi amor, ni nada No puedo vivir como estoy a tus aguas Mi amante, mi amor, ni nada Si tengo ese tiempo, tu amor Perdóname el dolor a tu espalda Perdóname el dolor Perdóname el dolor Mi cuerpo no tiende al besarte como eres mi amor Perdóname el dolor, perdóname el dolor 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 Perdóname el dolor, perdóname el dolor, perdóname el dolor Gracias por ver el video